Que me parece mentira, que me parece mentira que tu mente orgía Que vengo con las cosas que han pasado y tu entro como si nada Y yo sigo enamorado Que me parece mentira, que me parece mentira que tu mente orgía Que vengo con las cosas que han pasado y tu entro como si nada Y yo sigo enamorado Hasta las personas reales Hasta las personas reales Y en la muerte Y yo sigo enamorado Y conmigo no ha podido Aunque la llamo Adiós Si no batió de la alambra hablar ante tu amor Seguro que contaría mi sufrimiento y dolor Habrá un nuevo camino con pisadas vertidazas que se nos caiga a la venta Que los ojos nos apagan, abramos nuevos caminos con pisadas vertidazas que se nos caiga a la venta Que los ojos nos apagan, abramos nuevos caminos con pisadas vertidazas que se nos caiga a la venta Eran clarines Eran clarines, eran clarines, eran clarines Ay, los pájaros son clarines y entre los cañaverales Que le dan los buenos días a mi vida son pesares Que le dan los buenos días a mi vida son pesares Ay, 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 ay El amor no es un llave, ni se la puede poner Que la muralla más grande, no la atraviesa el querer Que la muralla más grande, no la atraviesa el querer Amores, corazones, más míos, que los dicen y quiero Amores, corazones, más míos, que los dicen y quiero Amores, corazones, más míos, que los dicen y quiero Amores, corazones, más míos, que los dicen y quiero Amores, corazones, más míos, que los dicen y quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!